Hola a todos y bienvenidos a esta última unidad del BUNC Diseña el Plan Digital de tu Centro. Decía M-Clan que para empezar diré que esto es el final, pero tampoco vamos a decir que es un final ni feliz ni infeliz, sino que estamos acabando el curso y estamos llegando a la meta. ¿Qué meta tenemos en esta unidad y en este curso entero? Bueno, pues crear un boceto, crear un inicio a ese plan digital que necesitamos y que tanto estamos trabajando. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues en esta unidad vamos a aprender a valorar lo que es el plan como un recurso clave para planificar las estrategias digitales de una organización educativa. Pero realmente, ¿qué tiene que tener un plan? Bueno, pues los planes tienen que determinar cuáles son las prioridades, debe contar con un claustro y sobre todo, aparte del claustro, tiene que contar obviamente que está incluido el equipo directivo. Hablábamos al principio del curso de los liderazgos distribuidos. Es muy importante que exista ese funcionamiento dentro del centro y luego debe encajar dentro de nuestra organización. Es decir, lo tenemos que incluir en los proyectos educativos de centro para poder mejorar esa transición digital en nuestro colegio o nuestra institución educativa. Avanzaremos el módulo y llegaremos a las tareas. Y en la tarea, obviamente, vamos a tener que crear ya nuestro plan digital. ¿Qué contiene un plan digital? Bueno, pues las tres partes, digamos, que tenemos que incluir es una introducción. Es decir, vamos a contextualizar nuestro centro, vamos a decir un poquito cómo es. Luego vamos a tener, como en los trabajos de calidad, se necesita una misión, una visión y unos valores. Los incluiremos, en el módulo está explicado cómo podéis hacerlo. Luego tenemos un análisis de la realidad, que lo vimos en la primera tarea, en la que cuando recibimos los resultados selfie, bueno, pues hicimos un poco una reflexión de cómo estaba nuestro centro. Eso lo incluís en esa zona de análisis. Y por último, tendremos que incluir un plan de acción. Ese plan de acción son las unidades 2 y 3, en las que habéis creado objetivos, acciones, recursos... Esas las incluimos dentro del plan digital y lo tendremos cerrado. Para este curso sí que también os vamos a decir que no es necesario que hagáis objetivos por cada área. Vamos a facilitar un poquito el trabajo final, porque sí que es verdad que va muy rápido esto, y os pedimos sólo que hagáis dos objetivos como mínimo por cada dimensión. Es decir, en la tarea de la unidad 2 tendréis que tener dos objetivos de algún área de esa dimensión, y en la 3 lo mismo. Un par de objetivos por esas cuatro áreas que hablábamos que eran las más pedagógicas. Cuando acabemos, también tendremos un poquito más de información de cómo cambiar las preguntas de selfie, no las originales, sino cómo incluir unas preguntas nuevas, personalizar alguna cuestión que tengamos en nuestro centro por nuestra propia idiosincrasia, y poco más deciros, más que esto es un tren, es imparable, tenemos que avanzar en ello, y sobre todo que si estamos hablando de planes, sean digitales o no, creo que con esta risa no me puedo despedir. Así que, sólo deciros que hasta aquí hemos llegado, seguiremos en las redes sociales, estamos muy pendientes de lo que estáis haciendo, queremos que compartáis todos vuestros trabajos, tanto en Twitter como en las evidencias de aprendizaje, ahora e incluso más adelante. Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para recordaros que hay algunos compañeros que estáis haciendo, compartiendo vuestros documentos dentro de sites que están incluidos y no podemos acceder a ellos. Os hemos hecho un tutorial que está en Twitter y en Espacio de Ayuda para ayudaros a que podáis compartir y que no tengamos problemas luego en la evaluación de pares que se hace en esta unidad. Sin más, os dejamos, os emplazamos a esta última semana a que creéis los planes digitales y nos vemos en las redes sociales con un buen plan, que eso es muy importante. ¡Hasta la próxima!